A pesar de las dificultades diarias en las que se encuentra inmerso el país, la Cooperativa de Productos Agropecuarios Mártires de Barbados mantiene sus labores para asegurar la alimentación en el territorio. Los principales cultivos que nosotros tenemos que es para la recuperación económica es de ciclo corto, es corboniato, la bichuela, el tomate, todos estos mecanismos que nosotros estamos plantando, porque la yuca es una plantación que lleva más tiempo para la recuperación, el plátano es eso, pero estamos instalando en lo que es la siembra de ciclo corto. Con el importante peso que sostiene su fuerza de trabajo, ratifica diariamente sus esfuerzos en mejorar los procesos de producción, el adecuado uso de la tierra y el fortalecimiento de su estrategia dentro del programa de desarrollo y plan de la economía. Nosotros tenemos un compromiso en la recuperación de sembrar 50 hectáreas de frijoles y 20 hectáreas de tomates. Ya tenemos en la preparación y movimiento las 45 hectáreas de frijoles y 5 en las preparadas ya listas para la siembra. Del tomate estamos recuperando las áreas, ¿por qué? Por los problemas que hubo de la lluvia y otros problemas con el combustible y esas cosas, pero nos estamos recuperando a través del sistema que hay. Cada vez que aparece un poquito, nos ayuda a la empresa, la ANA nos está apoyando mucho en eso. Y para recuperar las áreas y la fuerza, poca trabajo que tenemos, estamos entrando en los trabajos productivos con diferentes organismos. Yo pienso que para la fecha del 30 de diciembre, nosotros tengamos todo el frijol, las 50 hectáreas de sembrar, más las 20 de tomate. Eso es lo que estamos recuperando hoy y tratando de incorporar la comunidad al sistema, en los trabajos productivos, en trabajar con los jóvenes. Nosotros atendemos las casas de abuelos, las escuelas, nosotros le aportamos la alimentación a eso. Porque este año hay que trabajar en la per cápita de las 40 libras a nivel, nosotros tenemos 9.000 habitantes que atender por la CPA. Como uno de los principales polos productivos en la provincia, se encuentran comprometidos en potenciar su trabajo con la responsabilidad que tienen hacia el pueblo, y como ejemplo de incansable esfuerzo y superación ante las adversidades. Melissa Marichal, Notisur.